Cada día la Secretaría de Transportes en Puebla tramita 800 licencias entre nuevas y reposiciones. El 70% son solicitadas por hombres y el resto por mujeres. El trámite no lleva más de 45 minutos y consiste en 7 pasos. Captura de datos, examen teórico, examen médico, certificación de datos, pago de derechos, toma de fotografía y entrega del documento. Y solo el 10% de los solicitantes llega a reprobar el examen teórico. Realmente es muy bajo la cantidad de personas que llegan a reprobar el examen teórico. En este caso, dado que es un examen muy sencillo, consta de 10 preguntas, 5 gráficas, 5 teóricas, de los cuales te puedo decir que el porcentaje es alrededor del 10%. En este caso, nuestro sistema de licencias realiza un bloqueo automático, el cual únicamente está vigente durante 24 horas. Esto quiere decir que al día hábil siguiente las personas pueden venir a continuar con su trámite. Así como las expide, la Secretaría está facultada también para suspender o revocar de manera definitiva el documento. Lo primero ocurre cuando el titular acumula seis infracciones al reglamento vial en un año. Sí, en el caso del periodo de seis meses, el conductor debe acumular seis infracciones de cualquier naturaleza que se deriven del reglamento de la ley de transportes en el transcurso de un año. Y en el caso de que se suspendan por un año, entonces en un plazo de un año se deben de acumular tres sanciones que se deriven del incumplimiento del título sexto del reglamento. La revocación definitiva se genera cuando existe un ordenamiento legal en contra del titular que le impida seguir ejerciendo sus derechos. El otro que por un ordenamiento judicial de manera directa, que en los casos en que el conductor se vea involucrado en un accidente vial, se decida a través de la autoridad ministerial, la autoridad judicial, suspender o cancelar esta licencia. En el 2012, la Secretaría de Transporte suspendió 66 licencias particulares y en lo que va de este año se han ejecutado 11 ordenamientos del mismo tipo. En los mismos años no hay reportes de revocación de documentos. En las imágenes, Álvaro Morales, Sistema Informativo Tribunal, Liliana, Tecpanécatl Suárez.